Juntamente con Carlos Moreno, representamos al señor Carlos Ramírez Ortega Moreno. Muy bien, entonces su posición al respecto, luego de haberse dado a conocer esta medida de garantía económica y representación periódica a uno de los diputados, y más cuando el Ministerio Público está diciendo que estará dando a conocer su posición al respecto, ¿es que estará dando a la medida suficiente? Fíjate, nosotros desde un principio, cuando hablábamos con el cliente, en este caso con Carlos Ia, siempre de Carlos Ramírez Ortega Moreno, siempre le dijimos que con solo leer la acusación, él iba a tener una respuesta satisfactoria porque el Ministerio Público no tenía ningún elemento de prueba en contra de él. Salvo la declaración de un co-imputado, en este caso es Joan Amparo, el co-imputado que está conjuntamente con él en el expediente, que manifiesta que otro co-imputado que se encuentra prójugo, se manifestó que mi representado tenía a alguien en el extranjero que quería hacer supuestamente una vuelta. No se concretizó nada, nunca se estableció en los medios de prueba si la Fiscalía dijo qué tenía, cuál era el vínculo de nuestro representado con respecto al proceso. Además, que la Fiscalía y la Policía se apresuraron, porque primero apresaron y luego investigaron. Entonces, cuando investigan, que llegan a la conclusión de que por alguna manera nuestro representado pudiera tener un vínculo, entonces ya teniéndolo preso por un espacio de más de 12 horas, solicitan una orden de arresto para ponerlo a disposición de justicia y en base a esa misma orden de arresto que se da a las 11 y 32 de la noche, lo arrestan ese mismo día, de manera supuesta, a las 6 y 45 de la tarde. Es algo totalmente ilógico, totalmente ilógico y para después entonces nosotros decir que la justicia no sirve. No, es que no sirve usted como investigador, que no ha hecho las cosas bien, que no ha investigado, que ha puesto cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, a uno de los imputados le hicieron un registro de personas sin ninguna causa, a las 3 de la tarde. Y encuentran en su bolsillo derecho, en su pantalón, encuentran un pantalón y un subete que es cargada, supuestamente, el día que cometió los hechos. Lo primero es que el pantalón, y un subete no lo va a caber en un bolsillo el pantalón, es lo primero. Y lo segundo es que hay que ser muy tonto para tú tener una ropa en la que tú sales en un video y tenerlo encima en el bolsillo como si fuera un atuendo, una cartera. O sea, que hay situaciones irregulares en este caso y como parte de ello el arresto sí mismo. El arresto fue totalmente irregular en razón de que lo tenían detenido desde las 3 de la tarde. Ejecutan supuestamente la orden de arresto a las 6.45 de la tarde del día 21 y no es a 11.32 minutos de ese mismo día 21 que el Ministerio Público solicita una orden de arresto. Se presume que esa orden de arresto no estaba hecha. O sea, que si se solicitó a las 11.32 de la noche, es probable que esa orden ni siquiera sería así. Sino que sería el día siguiente, por defecto de que ya esa obra no teníamos un juez, no teníamos una secretaria que pudiera firmar el documento. Entonces, y de ello nosotros presentamos una certificación que dice claramente a la obra que se solicitó el arresto. ¿Y por qué se realiza entonces este arresto? Si no hay una orden, ¿y cómo llegan a la conclusión de que este hombre tuviera alguna vinculación con el caso? Esa es una buena pregunta. Pareciera ser que ellos tienen un sistema de fuentes, ¿verdad? Supongo yo, como ustedes los periodistas, que le dijeron, mira, el hecho lo cometió un fulano, fueron y lo buscaron, lo interrogaron, en el caso del señor Amparo, ¿verdad? Lo interrogaron y en base al interrogatorio que le hicieron a él, porque le solicitaron primero orden de arresto a él y al señor Carlos Ramírez Ortega Moreno. La persona fue arrestada a las 3.45 de la tarde. Y eso es fácil de demostrar porque el acta de registro de personas sí lo establece, que fue arrestado a las 3.45 de la tarde. ¿Qué sucede? Que sin existir una flagrancia, existir una investigación abierta en la que ya se sindicaba como parte involucrada en los hechos punibles, a las 6.45 de la tarde se llena un acta de arresto. Pero se llena un acta de arresto a las 6.45 de la tarde, cuando la solicitud de orden de arresto se realiza, se solicita en la oficina de jurisdicción permanente a las 11.30 de la noche. Lo que significa que 8 horas antes de tener una orden judicial para arrestar a nuestros representados ya se había arrestado irregularmente al mismo. Pero entramos a lo que se llama una falsificación porque el Ministerio Público ejecutó una orden de arresto a las 6.45 de la tarde cuando ni siquiera había solicitado a las autoridades competentes, en este caso a un juez, una orden de arresto. Fíjense que entonces la consecuencia directa de ese arresto irregular es que las prendas ocupadas a nuestro representado como al hombro imputado caen en la ilegalidad. Ilegalidad porque, como dijo el juez, es irrazonable que una persona que escapó de la escena del crimen cuando fue arrestado, hubo una persecución, este tuviera en su bolsillo un pantalón y un poloché. Es decir, por eso fue también declarado irregular e ilegal esa acta de registro de personas. Y peor aún, una pieza tan importante como es el video que ha salido en todos los medios televisivos, el Ministerio Público hizo una experticia a ese video el cual fue presentado al juez sin establecer el origen lícito de ese elemento de prueba, ya que supuestamente fue traído de varios centros comerciales esas cámaras, esas imágenes de video y no se tenía una orden judicial o la forma en que fue incorporado una acta de entrega voluntaria de esos videos. ¿Se entiende entonces que el apresamiento irregular y también lo de las cámaras incidió en la decisión del juez? Claro que sí, claro que sí. Es así. Es una obligación del juez velar y verificar que el arresto sea legal como que también la cintila probatoria haya sido obtenida de manera lícita. ¡Gracias!